de la policía municipal para que atienda y sancione al ciudadano. Regidor, y no transgrede el hecho de que una autoridad como el alcalde tome la decisión de suspender o despedir a cualquier persona en cualquier área del municipio, en cualquier trabajo del municipio. Pues el presidente municipal es el jefe del ejecutivo municipal y él tiene facultades directas para tomar ese tipo de decisión. No transgrede de acuerdo a la norma que ustedes mismos han impuesto como regidor. Miren, de acuerdo a la norma, al reglamento que está, no se transgrede. No se transgrede, es lo importante. Surge la inquietud de la comunidad si fue correcta la manera en que el sector del elemento policía corregió. Ah, bueno, ese ya es otro tema, la forma. Pero está normada o no? Sí, yo no, miren, yo no, a ver, yo no estuve presente en el evento como para decir si la forma que utilizó el alcalde para cesarlo es la correcta o no. No puedo opinar de un tema en donde yo no estuve presente. Pero del hecho de que cuando el alcalde determine y observe que hay un exceso de autoridad de un agente de la policía y un agente de tránsito, claro que tiene todo nuestro público.